Este 25 de noviembre, muchísimas mujeres vamos a marchar en este Día Mundial contra toda forma de violencia hacia las mujeres. En este espacio, lo que queremos también es poner sobre la mesa la importancia de nombrar los tipos de violencia que existen contra nosotras, y entre ellas, justamente, la violencia digital. ¿Por qué? Porque la violencia digital también es real. Este sábado 25 de noviembre, venimos también a la Plaza Uruguaya y marcha con nosotras para exigir el cumplimiento de todos los derechos que aún se nos son negados. Te esperamos desde las 16 horas en el stand de TEDIC, donde vas a poder interiorizarte sobre nuestra campaña La Violencia Digital es Real, llevarte el kit de seguridad y autocuidado contra discursos de odio que preparamos junto a mujeres y disidencias de Paraguay, Perú y México, y a marchar bajo nuestras diferentes consignas. Además, ese día realizaremos una acción directa para solidarizarlo y seguir acompañando el caso de Belén Mitiglou, quien actualmente se encuentra exiliada en Uruguay tras alegar haber sido perseguida judicialmente por denunciar a Cristian Kriscovich por acoso, quien en su momento fue su profesor. El sábado, te invitamos a que te sumes a dejar un mensaje de apoyo a Belén, que será entregado a Mónica, su mamá, para que Belén sepa de todo el apoyo que tiene de diferentes compañeras feministas en Paraguay. Belén es uno de los casos que no queremos olvidar, por ahí hay muchas más y salimos a las calles este sábado a marchar, porque juntas siempre podemos más. Nos vemos el sábado 25 para marchar bajo el grito de ¡Por nuestros derechos y contra toda forma de violencia!